En finales, en el 500 de Guadalajara, con, presentándose contra el Shaqari, título en Braga, que es el único título que me gustó en ese 2022, ese último tramo de la temporada. En 2022 en Guadalajara, en 2021 en la Philippe Aymastro, y su primera final fue en 2020 en Monterrey. Así que, mala estadística para la jugadora checa, porque en cinco finales, nosotros ha ganado un título. ¡Gracias!